De esta manera se ha invertido poco a poco y se ha iniciado la recuperación del proceso. El día de hoy se tiene un proceso de 922 mil barriles por día, equivalente a un 76 por ciento. El compromiso es procesar este año un millón 200 mil barriles por parte del Sistema Nacional de Refinación, de tal manera que sumando la producción de DIRPAR, malentrada en operación de la refinería Olmeca, pues se llegará a la autosuficiencia para el 2024. Gobierno de México